Accidente de tráfico en la ciudad de Bozhou, al este de China. Un coche enviste un triciclo motorizado y el conductor sale volando. La pequeña furgoneta se queda dando vueltas mientras el hombre queda inconsciente en el suelo. Durante varios minutos un agente de policía, ayudado por más transeúntes, intentan detener el vehículo mientras el resto de coches continúa circulando. Finalmente, con la ayuda de una docena de personas, consiguen detener el triciclo antes de que el hombre tumbado en el suelo saliese peor parado. Un hombre que huye de la policía salta de su camioneta y arrastra al suelo a la conductora de otro vehículo. Termina robándole el coche y la persecución continúa durante varios kilómetros. El ladrón acaba chocando el coche y continúa corriendo a pie hasta que un perro policía se abalanza sobre él y lo tira al suelo. Enseguida los agentes consiguen arrestarlo. Incendio en un restaurante de Santiago de Chile. 40 clientes se encontraban comiendo cuando de la cocina empezó a salir una gran cantidad de humo. Rápidamente se desalojó el local. El intento por sofocar las llamas con extintores fue inútil y la columna de humo negro ya se veía desde cualquier punto de la ciudad. Varias dotaciones de bomberos consiguieron controlar el fuego. Por el momento se desconocen las causas por las que se produjeron las llamas. Dos personas han muerto en Ecuador cuando se colaron en el tren de aterrizaje de un avión que viajaba a Estados Unidos. La policía investiga si los hombres cayeron del aparato cuando estaba despegando o si se tiraron ellos por voluntad propia. Brutal pelea entre 16 reclusos de una cárcel de máxima seguridad en Chicago. Todo comenzó con un empujón y terminó con dos minutos de agresiones entre los presos. Dos de ellos resultaron gravemente heridos. La disputa terminó cuando los agentes de seguridad de la cárcel entraron en el módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!